La destreza de producción de alimentos sanos debe ser considerada un derecho humano fundamental. A mí me parece que es vital que nosotros recuperemos nuestra memoria agroalimentaria. Nosotros aquí nos concentramos en los niños, porque entendemos que los niños son quienes van a garantizar el cambio, ¿verdad? La educación de niños es una educación práctica. Ellos aprenden aquí las destrezas de producción de alimentos sanos. Aprenden a utilizar las herramientas, aprenden que no están solos en este planeta. Y que ellos van entendiendo que ellos son parte de un ecosistema no más importante que cualquiera de las otras criaturas, sino parte de ese ecosistema. Aprenden el respeto. Los niños aprenden a elaborar composta. Aprenden el uso de las leguminosas. Aprenden la siembra en acompañamiento. Maíz, habichuelas, calabazas. Y aprenden a amar la tierra y a respetarla. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Ha sido una gran lucha porque no ha sido fácil, o sea, para que acepten. Pero ahora, después de 18 años, empezamos a tener la cosecha en la comunidad, con la comunidad, la aceptación total y la integración de la comunidad escolar, las maestras de España hoy, de ciencia, de matemática, de inglés. Lo de los niños chiquitos que vienen aquí. Y los padres a veces se integran aquí. Y los padres se integran nuevamente. Los padres que tienen, y vuelvo otra vez a tener cuidado con lo que estoy grabando, los padres que han pasado hambre. Padres de niños que pasan hambre. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad. Y ellos sí ven la necesidad de hacer esto porque lo reconocen. Pero el padre que no pasa necesidad, que tiene comida, no alimento, comida. ¿Ves? Es muy diferente. Pues esos no reconocen. O sí lo reconocen, lo respetan, pero no se integran. Porque lo ven como algo pues ya está lleno de tierra, me voy a espeluzar, me voy a ensuciar. Las destrezas de producción de alimentos sanos deben ser consideradas un derecho humano fundamental. Se trata de mucha gente poniendo sus manos. ¿Verdad? Y la memoria de un país. Yo creo que un poquito nos quieren borrar nuestra memoria. Así que es también un rescate de nuestra memoria, de lo que somos. Porque el alimento, nosotros somos parte del alimento y el alimento es parte de nuestra. Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Así que a mí me parece que es vital que nosotros recuperemos nuestra memoria agroalimentaria. La memoria agroalimentaria.